Aunque lleva tiempo comercializándose, hoy ha sido la presentación oficial del vino Casalobos que estos 14 socios de sobra conocidos han creado. La idea surgió a finales de los 90 de Manuel Sánchez, que dejaba el fútbol, pero que quería seguir unido a sus amigos en torno a una copa de vino. Nos ha unido la ilusión por un proyecto y cierta dosis de locura. Yo creo que necesitamos también estar un poquito trastornados para hacer cosas como esta. Ya para acabar, lo único que voy a decir es que cuando nos juntamos siempre hay vino entre medias. Y hay una frase que se ha hecho ya famosa, por lo menos entre Ignacio y yo, y es que cada vez que vamos a catar una copa, yo le pregunto a Ignacio, Ignacio, ¿este vino a qué nos huele? Lo único que puedo decirte, Ignacio, y os lo digo a todos vosotros, es que oliendo esta copa, esta copa huele a amistad. Veinte hectáreas de viñas de la variedad Cabernet, Tempranillo y Petit Verón en la localidad ciudad raleña de Picón, algo que el presidente Barreda ha agradecido. Estoy muy contento, como presidente de Castilla-La Mancha, de tener inversores como vosotros, que sois un buen ejemplo para explicar que esta es una buena tierra para invertir, que es una tierra que está preñada de futuro, que está cargada de posibilidades en este sector y en muchos otros. Muchos rostros conocidos han apoyado con su presencia este nuevo caldo. Tres de sus socios nos contaban la importancia de este vino y por qué en Castilla-La Mancha. Fue una oportunidad única, los entendidos, el enólogo principalmente pensó en Ciudad Real, imaginaros lo que hay detrás de mí, qué paisaje, es maravilloso, y además es un sitio, un lugar donde la tierra da muy buena uva. Los entendidos son los que hablaban bien de esta región, de este pueblo de Picón. Es una realidad hoy, el día de la inauguración. Ha sido un proyecto donde se ha ido madurando poco a poco, donde hemos ido desde la nada. Y la verdad que muy ilusionados, sobre todo porque desde que ha salido el vino, a la gente yo creo que lo más importante le está gustando. No soy un experto, pero creo que tenemos un enólogo también magnífico y creo que el vino es un vino de mucha calidad. Lo han dicho ellos, es ante todo un tinto para compartir entre amigos. Gracias.